Gracias. Quintanarruenses, todos. El relevo generacional es inminente y la obligación de quienes hoy ocupamos los espacios de toma de decisiones es abrir camino para un cambio de estafeta ordenado. Cada año se incorpora un millón de jóvenes a la lista nominal nacional. Esto quiere decir que para el año 2024 las juventudes serán la mayoría electoral en este país y tendrán, por supuesto, el rumbo de México en sus manos. Sin embargo, ¿en qué condiciones les tocará decidir? Este sector de la población enfrenta problemáticas significativas como el acceso a la educación, las enfermedades mentales como ansiedad y depresión, el grave deterioro del medio ambiente o la automatización tecnológica, que según datos del Banco de México, darán por resultado la sustitución de siete de cada diez empleos o empleados por máquinas. Los retos de quienes ayer fueron el futuro de México y hoy son su presente deben convocarnos a trabajar en equipo. Cuidar las juventudes es cuidar el futuro de México. Compañeras y compañeros, presento en conjunto con la diputada Iris Mora Vallejo y el diputado Alberto Batún Chulín una iniciativa que se suma a la propuesta de Juventud Segura, impulsada por el movimiento Motiva y respaldada por la organización Simbiosis. Este proyecto surge a partir de un reporte crítico que fue publicado por México Evalúa. Escúchenlo bien, revela que cada cuarenta minutos es asesinado un joven en nuestro país y Quintana Roo integra un grupo de estados con el mayor número de fusiones juveniles en el dos mil dieciocho. Este fenómeno de violencia impacta en gran medida a las juventudes que viven en alguna situación de vulnerabilidad. La mayoría de las víctimas tenían estudios a nivel secundario, un oficio artesanal o de comercio y fueron privados de la vida en la vía pública. Debemos entender esta situación y atenderla con unidad y urgencia para arrebatar a las juventudes por un camino seguro y un camino de futuro para ellos y sus familias. Necesitamos ponernos de acuerdo en una estrategia que haga que las juventudes sean sus protagonistas, como afirman las organizaciones que impulsan esta iniciativa, Frente a la Violencia Propuesta. Aquí, hoy planteamos una nueva ruta, que los esfuerzos para la prevención social del delito tengan mecanismos focalizados para erradicar la violencia juvenil. De forma concreta, buscamos vincular el Consejo Estatal de Prevención del Delito para que formule estrategias, acciones y políticas públicas especializadas que surjan del entendimiento y el estudio de las causas estructurales que motivan la comisión de delitos a este sector en específico, los jóvenes. Quisiera hacer notar que las propias juventudes están planteándonos una política de seguridad que trasciende a la visión tradicional. La mejor estrategia es aquella cuyo último recurso es la fuerza. Por eso es importante escuchar los planteamientos de estas organizaciones. Escuchemos a los jóvenes, debatamos con ellos, pero sobre todo, seamos eco de todos los que hoy construyen un mejor país. Para que los jóvenes puedan caminar con tranquilidad, no necesitamos más patrullas, sino que son indispensables acciones que surjan del entendimiento de la raíz de la violencia. Muchas veces, esta empieza en casa. Sé que esta visión abonará en la pacificación de Quintana Roo y de todo México. Tenemos la obligación de dejar calles y colonias seguras. Tenemos la responsabilidad de garantizarle a cada joven su derecho a vivir con tranquilidad. Tenemos la responsabilidad de hacer que los jóvenes sueñen sueños grandes y que su único obstáculo sea su propia imaginación y que ellos construyan este país con una visión de futuro. Hago votos porque esta sea una causa compartida de la décimo sexta legislatura y juntos construyamos un mejor país y un México de jóvenes. Muchas gracias.